En ruin se nos cuenta la historia de Cassie, una niña que se aventura al pizzaplex en busca de quien parece ser su mejor amigo, Gregory, el anterior protagonista de Security Breach, pero en uno de los finales del juego se ve que Gregory traiciona a Cassie, haciendo que el ascensor caiga al suelo dejando a Cassie a su suerte, muchos se molestaron, y en este video voy a explicar la verdad sobre la traición de Gregory. Así que ponte cómodo que hoy te presento. ¿Gregory en verdad traicionó a Cassie? Pues para empezar hay gente que dice que no la traicionó porque en realidad fue Mimic quien la lanzó. Las pruebas son la estática en el final del ascensor cuando Gregory habla con Cassie en el ascensor. Pero esto es falso porque se ha encontrado en el juego que cuando Gregory habla se usa el código de Gregory, y cuando Mimic habla como Gregory se usa el código de Grimic, entonces, ¿por qué hubo estática? Pues la respuesta está en que el local está en ruinas y posiblemente el sistema de altavoces no esté funcionando bien, por muy futurista que sea un local en ruinas no debe tener buen audio. Así que teniendo en cuenta eso. ¿Por qué Gregory traicionó a Cassie? Pues para saberlo debemos saber la historia de Mimic Cassie, resumida así no más. Pues todo empieza cuando Cassie en su cumpleaños invita a todos sus amigos al Pizzaplex para celebrarlo ahí, así que en el salón de fiestas está Roxy, y ella porque lamentablemente sus amigos no vinieron, pero llegó la hora en que Roxy se tenía que ir, ya sea a una fiesta o a dar un show, así que Cassie se quedó sola llorando, Pero, gracias a Dios llegó Gregory y la pudo reanimar, y así pasaría su cumpleaños y la niña le agarraría un gran afecto, siendo esta la explicación de por qué Cassie fue a rescatar a Gregory en cuanto recibió su mensaje. Lo siguiente es la historia de Mimic, la cual la tengo en un vídeo, si la quieres ver está en el comentario fijado. Pues básicamente este es un robot creado para aprender movimiento, este fue utilizado en el Pizzaplex para arrancar brazos y piernas de Endos Glamrocks por trabajadores, pero este después lo haría en Humanos, creando así a un monstruo que solo quiere matar. Y la historia de Gregory está en los libros y en Security Breach. Este niño siendo un hacker profesional a su corta edad, siendo este el paciente de quien se habla en las cintas secretas de Security Breach llamado Giyega en las máquinas arcades del Fazcade con la máxima puntuación, y por eso Mimic lo quería atrapar usando a Vanessa en forma de Bunny para hacerlo. Con las tres historias en mente vamos a por la respuesta. ¿Por qué Gregory traicionó a Cassie? Pues al ser Mimic un animatrónico tan peligroso, ya que en los libros se cuenta que este puede ir a casas de personas solo para matarlas, este no puede permitir que Cassie libera a esa bestia y que pueda andar libremente por las calles de Utah, además de que podría poner en peligro a su amiga Vanessa y a él, así que no tiene más remedio que dejar caer a Cassie y dejarla a su suerte. Pero como Cassie es fuerte esta logra salvarse. Y toda esta historia es resumida por Candy Cadet en la historia de la madre el hijo y el monstruo, siendo la madre Gregory, Cassie el hijo, y Mimic el monstruo. En la historia se dice que la madre cantaba una canción de cuna para tranquilizar al niño, mientras el monstruo hacía ruidos raros, pero el monstruo se aprendió la canción y un día que la madre salió este uso la canción para poder atraer al niño y que abriera la puerta del sótano. Con toda esta historia podemos saber que Gregory pudo manter al monstruo con el programa MXIS, el cual es este conejo raro, pero Gregory salió del pizzaplex, y Mimic usando su voz atrajo a Cassie para que pudiera desactivar a MXIS y abriera la pared de concreto que lo mantenía cautivo, en la historia no se cuenta más y no se sabe que pasó con el niño. Pero en todo caso en ruin se nos cuenta como Cassie logra escapar al ascensor y Gregory lo deja caer para salvar al pueblo y a él, así que puede ser que la madre al ver que su hijo liberó al monstruo no le quedó otra que prender fuego a la cabaña y dejar morir al monstruo y a su propio hijo, puede que el hijo hubiese sobrevivido igual que Cassie. Lo que si esperamos es que Roxy sea la que nos ayude en la continuación de la historia de Cassie en FNAF. Así que aquí termino con la teoría. Muchas gracias a todas las personas de mi Discord que me ayudaron con este vídeo. Si te gustó deja tu like y comenta tu teoría o que crees de esta yo sin más me despido y nos vemos en otro vídeo de Five Nights at Freddy's.